Miren amigos, muy buenos días, aquí vienen todas las princesas, miren aquí ya vienen a saludar Aquí un saludo para la señora Celia Jiménez Que me apoyó con un supertanks, muchas gracias Muchas bendiciones, mucho éxito a todo lo que se proponga hacer Y que sus deseos se le cumplan Hoy y por siempre Para ella y para todo el mundo entero Muchas gracias señora Celia Jiménez Aquí estamos con estas grandes ejemplares, con estas grandes princesas Miren, aquí ya vienen a alcanzar A que las estamos grabando Miren aquí están ya tomando unas aguas Ahí están otros abajo del huisachito Aquí están las princesitas chiquitas, mirenlas Ahí está Lolita, la morena Ahí está el andaliego que le pusieron Ahí está la famosísima Lolita El famosísimo Lucero Sí, 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 ahí están Vamos a saludar a las otras, aquí están miren Hola Ahí está el escandaloso ¿Cómo estás hermoso? Ahí están con todas sus princesas Miren, miren, ahí se ve esta foto Miren cómo se ve Ahí todo en él, en el medio Miren cómo se ve Todas ahí, todas ahí Todas ahí, sí, él en el medio Mírenlo Qué guapo se ve, la mera verdad Vamos a entrar ahí con él Sí, 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 sí Ya, se va Ya las está corriendo que se vayan y Que se vayan de allí Ya lo taparon O no sé, ya lo taparon Miren, ya como que le dijo Que lo tapara al video Vamos a entrar con él Ahí vamos a platicar un ratito con él Ya estoy adentro, ya me metí Hola Hola escandaloso Chulo precioso ¿Cómo estás? ¿Eh? Ahí lo tienen al hermoso Chulo precioso No quiere platicar Pero mírenlo Ahí lo tenemos ¿No vas a platicar algo? Diles algo ¿Eh? ¿No? ¿Por qué te enojas? ¿O por qué estás? Miren cómo, cómo las Cómo están todas aquí Todas sus princesas Sí, sí, sí Todas sus princesas aquí Miren cómo se ve Esta foto, miren Mírenlo Sí Hola Se ve súper Fáyen esta Este Este Miren Ahí se ve Qué chulada de De ejemplar Es la mera verdad Bueno, vamos a seguir acá Caminando un poquitín Allá están los pajaritos Miren, para que vean los pajaritos Cómo Cómo andan allí En la parte esa de ahí Del Del Donde están Donde comen las princesas Es que les he leído ahorita Con lo del Sorgo Como tacan la tierra Entonces Este Empiezan a comer Pero miren Ahí vamos a ver ahorita Los pajaritos Cómo se van a levantar ahorita Que están comiendo Miren Ahí están Miren No se espantan Ahí van Ahí se fueron Miren Qué divinos Todos Bueno Pues aquí quería venir a A saludar a Escandaloso Pero bueno Sus princesas no No lo Lo dejan Porque no están ahí Con él Todas aquí Hermosas Amontonadas Miren nada más Este Recanijo ahí En el medio De todas Miren Ahí no sé Qué les está diciendo Pero vamos acá Hola 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 hermosas Hola 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 escandaloso No vas a platicar algo Eh No No Por qué Está rascándose su cabecita Bueno Pues aquí los dejo Con Escandaloso Hoy no quieren platicar Está muy fresa Al día de hoy Pero aquí los dejo Con sus grandes princesas Saludos y bendiciones Mucho éxito aquí De llegar al 3 Y del Escandaloso Que hoy no quiso platicar Ahí lo tienen Rascándose su cabecita Rascándose su cabecita